... ...seguimos desplegando el calendario de las conmemoraciones culturales de 2009... ...para recordaros que estos días celebramos también... ...el bicentenario del insigne Edgar Allan Poe... ...¿quién le iba a decir al célebre escritor norteamericano... ...que su oscuro romanticismo y su decimonónico legado... ...seguiría palpitando 200 años después en el ciberespacio. Los músicos también se han rendido a la figura de Allan Poe... ...ahora se edita una ópera rock... ...donde un grupo de intérpretes vinculados al heavy metal y al rock nacional... ...recrean algunos de los episodios de su vida y truculenta obra. Yo creo que si Poe hiciera música habría hecho rock... ...yo creo que su vida tiene mucho que ver con el rock... ...porque es una vida muy atormentada, muy trágica... ...y tiene, sobre todo su vida permitía hacer una ópera... ...con mucha tensión y con muchos momentos álgidos... ...muchos duelos de voces. Lo que más me ha gustado de este trabajo ha sido... ...el poder sacar a luz del lado más oscuro de Poe... ...que ha tenido tanta repercusión y que le ha abierto un hueco a la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!